larga etapa en la que luchaba conmigo día a día para esa confianza que no tenía poder llegar a tenerla es que al final la clave de esto, yo creo que con esto ya podemos cerrar este podcast es afrontarlo y enfrentarlo o sea, creo que no hay forma de superar la vergüenza, por ejemplo yo que me considero una persona muy vergonzosa ¿cómo lo he superado? haciéndolo sufriéndolo, porque creo que no hay otra forma, creo que esto no es un mensaje bonito, tienes que sufrirlo para afrontarlo, pero es que creo que de verdad no hay forma de superarlo y de generar confianza en ti si no te enfrentas